La CONAMP realizó la primera feria de proyectos sobre cambio climático en áreas naturales protegidas con el fin de promover el fortalecimiento de las capacidades del personal de la institución y mejorar el manejo de las áreas naturales protegidas en un contexto de cambio climático. En 2014 se llevó a cabo el primer ciclo de conferencias sobre cambio climático, el cual culminó con esta feria en donde participó personal de las áreas con proyectos orientados a ejecutar acciones de mitigación, adaptación o reducción de vulnerabilidad ante este fenómeno. Algunos temas de estos trabajos fueron pesca responsable, acciones de adaptación y estrategias de mitigación. Se llevó a cabo con éxito el rescate de una joven ballena jorobada por parte del personal de la Red de Atención a Ballenas Enmayadas en Cabo San Lucas, Baja California Sur. El salvamento se pudo realizar gracias al reporte registrado sobre el enmayamiento en líneas de pesca de este ejemplar y concluyó después de casi tres horas de maniobras durante las cuales se retiró el 80% de la red de pesca que lo rodeaba. El equipo de la RAVEN asignado para realizar estos rescates lo conforma personal de CONAMP, CEMAR, PROFEPA, Capitanía de Puerto y la empresa Cabo Expeditions, quienes cuentan con la debida certificación y capacitación. El Área Natural Protegida Complejo Lagunar Ojo de Liebre fue decretada como una zona de refugio para ballenas y ballenatos el 14 de enero de 1972 y recategorizada como Reserva de la Biósfera el 7 de junio de 2000. La Reserva de la Biósfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre se encuentra en el municipio de Muelle G en el estado de Baja California Sur y tiene una superficie de 79,328.98 hectáreas.